Música 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 Nosotros ejecutamos su proyecto de ciencia y biotecnología forestal con Innovate Perú en el protocolo de desarrollo clonal para producir madera legal y reforestar la Amazonía. Y lo que hemos logrado es compatibilizar la ciencia y la tecnología con la ecología y la economía. Música Gracias a este proyecto que fue cofinanciado por Innovate Perú, tenemos un fondo de inversión forestal que inicialmente va a captar 500 millones de dólares de inversionistas privados para demostrar que la ciencia, la tecnología y la innovación se convierte en inversiones de largo plazo para generar riqueza y empleo para miles de peruanos, para mejorar la calidad de vida de toda la Amazonía peruana. Música Música Gobierno del Perú, trabajando para todos los peruanos. Música